¡Hola! Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalaarc.com. Espero que os guste. INTRO Muy bien, ¡vamos con las noticias! Las pinturas rupestres nativas americanas más grandes tienen más de 1000 años de antigüedad Pues sí, las pinturas rupestres más grandes encontradas en América del Norte, son unos glifos antropomórficos hallados en una cueva de Alabama, algunos de los cuales tienen más de 2 metros de largo. Pero no fueron nada fáciles de detectar, porque son invisibles al ojo humano. Los investigadores de la Universidad de Tennessee tuvieron que utilizar equipos avanzados de 3D, para detectar este arte antiguo y poderlo estudiar en los estrechos espacios donde se encontraba. Las imágenes, dibujadas en barro, tienen más de 1000 años y podrían representar espíritus del inframundo. Los arqueólogos se han topado con una representación de una serpiente de cascabel que se extiende por más de 3 metros de largo. Los dibujos estaban en la Cueva 19 de Alabama, que fue descubierta por primera vez en 1998. El sitio contiene la muestra de arte rupestre nativo americano más rica conocida en el sureste de América del Norte, con cientos de pinturas. ¡Espectacular! Los primeros pobladores del Pacífico usaron Nueva Guinea para colonizar el resto de islas Unos pedazos de cerámica antigua han cambiado por completo lo que se sabía de los primeros pobladores del Pacífico. El pueblo Lapita, una cultura neolítica que se extendió desde el archipiélago Bismarck hasta Samoa y Tonga, utilizó Papua, Nueva Guinea como plataforma para colonizar el resto de las islas, en lo que es una de las mayores migraciones humanas de la historia. Según explican los investigadores de la Universidad Nacional de Australia, esto ocurrió hace alrededor de 3.000 años. Sin embargo, en Papua, Nueva Guinea, se sabe que ha habido humanos viviendo allí en los últimos 50.000 años. Pero hasta ahora, los arqueólogos nunca habían encontrado evidencias del paso de los Lapita por ese territorio. Y a través de la investigación arqueológica, lingüística y genética, ahora se sabe bien que los primeros pueblos del Pacífico emigraron de una patria asiática ancestral. Curioso, ¿verdad? Los neandertales se mantuvieron en el norte, en plena edad de hielo Pues sí, en un estudio reciente, han investigado los restos de neandertales en una antigua orilla del lago en Liechtenberg, en la región de Wendland, en Baja Sajonia, en Alemania. El estudio encontró que los neandertales ocuparon la orilla de un lago poco boscoso, hace unos 90.000 años, en un clima relativamente templado. Y las herramientas de piedra encontradas en el antiguo campamento, atestiguan una variedad de actividades como la carpintería y el procesamiento de plantas. Y ya entre 1987 y 1994, el Landesmuseum Hanover excavó un sitio cerca de Liechtenberg, que contenía cuchillos con respaldo bifacial, los llamados keymesser, unas herramientas de corte especializadas. En las excavaciones, las capas de este antiguo campamento, se ubican sobre el campamento a orillas del lago, que se asocia con un periodo de clima templado y datan de hace unos 70.000 años, cuando comenzó el primer máximo frío de la última edad de hielo. La población europea del Pleistoceno medio pudo alcanzar los 25.000 individuos Científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, demuestran que la población humana de Europa Occidental pudo ser más numerosa y tener una distribución más amplia de lo que se pensaba. El periodo de tiempo comprendido hace entre 350.000 y 550.000 años, fue crucial para la evolución humana en Europa, ya que entonces comenzó el proceso que daría lugar a los neandertales y se sentaron las bases para el desarrollo del levallois, una nueva tecnología de fabricación de herramientas líticas. El neolítico nos hizo más altos, más rubios y más propensos a sufrir infartos. Lo que hoy es el paso de una vida nómada y una alimentación basada en el consumo de carne, a unos hábitos sedentarios y un cambio radical en la dieta, provocaron en las poblaciones de Homo sapiens, unos cambios físicos destinados a adaptarse mejor al entorno. Estas transformaciones se fijaron en su genoma, se transmitieron a las generaciones posteriores y han configurado el aspecto del europeo moderno. Una de las conclusiones más llamativas del estudio, es tal vez la evidencia del aumento de los factores genéticos que conducen al desarrollo de la enfermedad arterial coronaria, lo que se relaciona con una disminución constante del colesterol HDL, el también llamado colesterol bueno, y esto podría deberse a que la recompensa fuera un aumento de la capacidad intelectual. ¿Curioso, verdad? Comer moluscos permitió sortear un cambio del clima hace 8.200 años El llamado evento 8.200 años ha sido identificado como el evento climático más grande y abrupto de los últimos 11.700 años, causado por el deshielo de los lagos de América del Norte, que inundó el Atlántico Norte y detuvo los sistemas de circulación oceánica. Y es que los efectos de enfriamiento y sequía de este evento se han documentado en todo el mundo. Pues bien, los resultados obtenidos de un nuevo estudio, permitieron determinar que las temperaturas más frías del agua de mar, provocaban cambios en la disponibilidad de diferentes especies de moluscos. Por ejemplo, una de las especies más consumidas, la especie adaptada al calor P. lineatus, disminuyó durante el evento. Mientras que las poblaciones de P. vulgata, adaptada al frío, otra especie comúnmente explotada, aumentaron. Y curiosamente, la Lapa P. de presa, adaptada al calor, también aumentó durante este periodo frío, debido a una mayor resistencia a las temperaturas frías que otras especies de aguas cálidas. Identificados adornos de amistad de la Edad de Piedra Fragmentos de adornos excavados en Finlandia muestran evidencia de que fueron rotos a propósito, para servir como símbolos de las relaciones sociales de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. Y dado que algunos de los adornos tienen su origen en la región del Lago Nega y han sido transportados a Finlandia a través de una extensa red de intercambio, es posible que simbolicen las conexiones establecidas dentro de la red. ¿Hay una necrópolis fenicio-púnica en Sevilla, única en el Mediterráneo? Pues sí, unas obras de mejoras de canalizaciones de agua en Osuna, se han saldado con el descubrimiento de una necrópolis datada en torno a los siglos V y IV a. C. El proceso de excavación, aún en desarrollo, ha permitido a los arqueólogos documentar una serie de restos de indudable valor patrimonial, que por su marco temporal y el grado de conservación, son inéditas en la zona interior de Andalucía. Se trata de un hallazgo en el entorno declarado Bien de Interés Cultural de la ciudad romana de Urso, que corresponden a estructuras de época y formatos similares solo encontrados en la costa de Cádiz, al tiempo que presenta nítidos paralelismos con elementos funerarios similares excavados en las necrópolis de Córcega y también Queruán y Sahel, ambas en Túnez. El Instituto de Arqueología Ibérica de la UJA completa el estudio del urbanismo del yacimiento de Puente Tablas en Jaén. Respecto al área de la meseta del recinto, esta primera campaña ha permitido ampliar el conocimiento del entramado urbano en la zona central de esta ciudad, con la posibilidad de analizar áreas diferenciadas a través de técnicas diversas como georadar 3D y un exhaustivo análisis fotogramétrico. También se ha analizado a partir de excavaciones arqueológicas que han estado orientadas a la ampliación de la manzana de casas conocida hasta el momento, pudiendo definir unidades domésticas nuevas, como la denominada Casa 8. El solsticio de invierno fue un importante marcador cultural en la Antigua Roma Un grupo de investigación español ha constatado el importante rol del solsticio de invierno en la orientación de diferentes elementos de las ciudades romanas, particularmente en la época de Augusto. El emperador concibió su gobierno como una auténtica refundación de la ciudad de Roma, promoviendo su identificación con el dios Apolo y la orientación hacia el solsticio de invierno de edificios emblemáticos y ciudades. Los investigadores se propusieron demostrar cómo algunos monumentos públicos significativos están orientados al amanecer o atardecer del solsticio de invierno. El estudio ha permitido confirmar la existencia de una vinculación astronómica y topográfica entre la ciudad de Roma y los montes albanos, lugar donde se habría localizado la ciudad de Alba Longa. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones y un buen like. Aparte, claro, de seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás todas las noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.